¡Suscríbete! Y además de romperla acá, nos representan en Europa, ¿no? Sétate acá, Facu. De San Juan y para el mundo, don Facu. ¿Cómo andás? Muy contento, la verdad. Muy bien. ¿Más contento que Polse o no? ¿Polse viene dos fines de semana seguidos ganando? Bien, Lene. Viene el top race en Junín con Canapino y ahora con vos. Le empataron sobre él ahora, pero... No, no pasa nada, no pasa nada. Somos campeones. La verdad que lo encontré llorando un poco cuando salió a hacerle prensa. ¿Ah, llora también? Lloro también, sí. Qué sensible el tipo. ¿Cómo fue el fin de semana, Facu? Un circuito lindo para la categoría, ¿no? Muy lindo, muy divertido manejar. Arrancamos los viernes con comunitarias. Algo que solo pasó por esta fecha, nada más. Y de menos a más. La verdad que el auto cambio que le hacíamos fue respondiendo muy bien. Y lo bueno es que lo pudimos plasmar en la final. Pero recién, cuando pasa eso de que un fin de semana se da que se va evolucionando y se encuentra por ahí en la carrera el auto. ¿En qué momento vos te das cuenta que tengo la posibilidad de ganarla? ¿En qué momento te diste cuenta vos que la ganabas? En la serie. La verdad, en las dos primeras vueltas de la serie el auto funcionó muy bien. Pude ganarla. Y de ahí, la verdad, que el fin de semana pintaba muy bien. Che, parece que siempre termino cayendo lo mismo, pero de verdad me pasa. Y con la gente que hablo del automovilismo. Está cada día mejor el TC2000. Usted y los pilotos, digo, a nivel espectáculo estoy hablando. Usted y los pilotos la sienten así por dentro porque siempre da más. Siempre es un espectáculo lindo de ver y es una categoría casi escuela, se puede decir de un modo, que hoy se la banca sola. La verdad está, a la hora de acelerar a pista, el uno cambia constantemente. La verdad que contra quien te toca pelear nunca sabés. Por ahí estás primero, por ahí estás décimo y eso habla de la paridad de la categoría y la competitividad que hay. Sí, eso es algo que cambió de los años anteriores, donde se está tratando de instalar un poco la categoría como la categoría escuela, donde había un equipo dominante, como podía ser el Pro Racing. Hoy está bastante más abierto el juego. Mirá, el entrenamiento general quedamos en la posición 16, clasificamos quinto, ganamos una serie y ganamos la final. Con lo cual nos fuimos contundentes todo el fin de semana y así todos pudimos ganar. Eso habla de que está abierto el juego para todos. Y eso date también que quizás no tengas una desesperación de saltar al Super TC2000, porque se puede disfrutar mucho estando en la misma categoría, porque da espectáculo y a la gente le gusta. Y aprobar la materia de TC2000 hoy no está tan fácil como antes. Claro, claro. Esa es buena definición. Bueno, vamos a ver el seguimiento, ¿te parece? Esto pasó ayer en Río Cuarto. TC2000 ganó el señor Paco de la Mota. No pegaste el tronco, nada, no. No hiciste el mismo festejo, José, no te rompiste nada, estás vivo. Estoy vivo, estoy bien. Perfecto, me alegro, vamos. Bueno, lo presentan nuestros amigos de Karcher. Innovación, competencia y confianza a la final del TC2000 en Río Cuarto. ¿Qué le decía...? Muñequito, muñequito. Muñequito, muñequito. Un besito estará. ¡Uy! ¡Oscarcito con un plan, sí! Y bueno, tiene que alimentarse. Hola, Scalvi. Juanjo, vos te reís, ¿no? Vos también. Dale, que nomás, mirá cómo está el auto del Peluche. Lo dejó como tarro leche. Sí, Pelú, ¿qué va a hacer? y Gianfranco han aprendido a sanatear muy bien, Colino hijo y Colino padre Calviserio ahí va De la Mota que largaba en la primera fila buen trabajo ya el sábado De la Mota todo listo, Colino Scalvis se largó y Scalvis se quedó parado me cachen qué lástima Scalvis que había dominado todos los entrenamientos todo el sábado se agarra en la cabeza el papá de Scalviserio no la pueden creer y no largó y no largó y primero Colino y va De la Mota para afuera y se tira de la Mota una maniobra histórica de Río Cuarto en la herradura, el que dobla por afuera y lo mantiene en la otra le queda la cuerda y así lo hizo De la Mota para pasar a ganar la primera serie del TC 2000 en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto sí, Franquito y Paul se mira y gana su piloto patiéndole La Mota le quise abrir un poco la puerta y tirarlo al pasto pero no queda no iba a quedar muy bien visto hizo la heroica un monstruo algún día le voy a tocar a él y voy a responderle la misma forma muy bien así corrieron Colino y De la Mota a Colombo Russel se viene la segunda serie se persignan los mecánicos tengo Martín Kuller y otro de muy buen trabajo el sábado y el Chelo no me di Chelo otra vez Chelo ¿qué pasó? Chelo se interrumpió la carga seguro recaliente el Chelo sí chicas ¿qué va a hacer? es normal y ahí está y se largó y Merlo tomó la delantera Kuller y que se chapeó con Colombo Russel nos tocamos un poquito pero sin perjuicio para ninguno de los dos pero sí creo que lo largó muy bien y se largó muy mal fue esa la largada ah bueno qué lindos actores ¿no? ganó Merlo lo recargaron ¿está bien? sí se movió me mostraron los videos y apenas se mueve hay que recargar bueno te toca batallar como siempre como siempre estamos acostumbrados encima tenemos a la para a Colino mi fiel amigo Juanita ¿cómo va? uy se juntaron cobardes el chabón me llamó me dijo tenés cuidado te voy a colgar me dijo no fue así vino a pedirme perdón por Uruguay y ahora vino a decirme voy a dejar pasar así que me va a dejar pasar se querían matar en Uruguay che y ahora están contentos ¿no? oye bueno esperemos que así sea la mota el casco de Pechito se van los autos a la pista no y el equipo carburando como siempre ahí estaba Piñón adelante despertate conejito dos minutos para la alargada como relojea el conejo Colombo Russel lo patinando pero alargó pico en punta Colombo Russel segundo de la mota tercero venía Kulleri cuarto apareció el Fías de Colino con Farroni y Merlo que le toca la colita y en Merlo pasaba uno ahora va por Farroni muy bien el auto de Merlo cuando no dobló el descalvin se movió el auto un poquito de Colombo va de la mota que auto tenía Facundo redondito en la recta y de la mota toma la delantera para la alegría del Sporting no le afloja Colombo buena maniobra festeja el Tano Pols en la maniobra pero después en la garganta se fue afuera y voló un pedazo de piso y Panetta con Antonino se dieron y fueron los dos apercibidos no pasó nada después se portaron bien casi se va el trompo Antonino García y pierde el lugar cuando va de la mota bandera cuadro primera victoria en la temporada se arrima en el campeonato segunda en el historial del PC 2000 el hombre de San Juan el hombre de San Juan vamos dice Paul se va a dejar el Andi y Ocamica fue a parar vamos apurate al podio el festejo y la victoria de la mota que ahora acompaña a Colino y a Colombo vamos Paco gran victoria de Paco de la mota veíamos la imagen cuando agarrás el piano ancho y agarrás la punta del piano y huele algo para arriba fue el cascote del piano de la extensión o fue el piso si la verdad que no se pero el auto por suerte no le pasó nada así que podemos seguir girando buen ritmo no cambió nada nada porque ahí decían por ahí viste el quiebre de la carrera la única preocupación era que yo iba cortado solo delante y ellos dos venían en succión y la recta de Río Cuarto eso se paga caro así que era lo único que preocuparse esa maniobra no la podés poner en un cuadro pero te la grabás de vez en cuando y te estás tomando nomás y decías a ver la maniobra que acabas de hacer linda la de la serie la de la serie linda arriesgada felicitar a Gianfranco también porque se dio gracias a él el momento vos ahora uno se pone a pensar en los campeonatos que uno tiene copa de oro que el otro tiene playoff que esto que el otro y hay campeonatos lineales como es el caso este de TC2000 también donde se premia la regularidad también ahora quedás a 15 puntos que estás tercero estamos tercero a 15 puntos y te empezás a replantear qué hubiera pasado si no hubiéramos parado en el inicio o no hubiéramos chocado hubieran pasado varias cosas tarea diferente pero es muy lindo los campeonatos de regularidad porque también hay que correr pensando me pregunto cuánto durará la buena onda entre todos los chicos sentí que era un viaje realizado impresionante me gusta es hermoso lo que pasa pero hay que ver cuando salten de categoría a ver si sigue esta buena onda o cuando empiecen los porotos de verdad dentro de un par de meses dentro de tres carreras exactamente vamos a ver esperamos que sigamos todo bien es mejor ¿no Correazo? sí es mejor porque si no Colino te hubiese llevado afuera si hay mala onda te lleva hay que arriesgarse y después uno analiza si te deja después ya sabés que a él hay que devolvérselo y si no te deja bueno hay que ver si se lo devolver la siguiente curva te queda grabado para algún día devolvérsela ya que lo tenemos acá a Polse que está ya atrás de cámara festejando que regule con el trote largo porque hay que estar en estado para eso lo vi como o como en el pique ese se cuida se cuida bueno antes de se va a montar se va a montar antes de ah perfecto dice perdón 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 antes de despedirlo a Facu y vamos a hacerlo compartir este último ratito de él en este bloque con dos de las grandes figuras del fin de semana en la barría le vamos a pedir que pasen a Jocito de Palma y a Jonathan Castellano vengan no esperaba que quisiéramos pasar que grande gracias papá felicitaciones ¿quién es más alto? no no entre estos dos son grandotes felicitaciones ah ellos dos si vení vení sentate acá no 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 alguien ya después lo va a ganar así que yo me quedo acá y después el otro que está en el podio es el que está siempre así que no pasa nada ah pero mirá lo que la tenés raspada todavía ¿chomalo? ¿cuánto? 8 puntos wow pero lesión de además de el tendón las letitas le sacamos pero bueno no pasa nada ¿pero jode para moverlo? no no igual primero te acomodás un poquito la cadenita porque te puede llegar a molestar el micrófono me adelanto y lo segundo que te digo es no podía ser de otra forma que no sea así con violencia con sangre verte en el primero hola ahora Jonathan ahora Matías después todo sangrentado todos los chicos las etcétera todos los poes el bus el bus estaba teniendo el bus estaba teniendo yo venía subiendo por la escalera y veo sangre ¿qué pasó? se agarró piña ¿qué pasó? no sé ¿quién no ha nacido? lo veo después de imparme de la sangre el bus ¿cómo andás? bien felicitaciones ganantes de acá lejos bien bueno nos vamos a acomodar gracias Paco por haber venido y en un ratito vamos a ver ya el serie final del turismo carretera nos metemos ya en el TC felicitaciones y a pelearla así va a ser muchas gracias agradecerle al Sportim al gobernador de San Juan a Héctor Martínez Sosa y a todos los que hacen posible este desafío que salga adelante ¿Europa para cuándo? septiembre septiembre a Paul Ricard Paul Ricard que lindo mamá ¿verdad? conozco hace un tiempo con un amigo por Walter Bozano un amigo común así que muy buena persona bueno pausa y nos quedamos con Jonathan Castellano y Josito y Palma para hablar de eso no te vayas también Rossi también Rossi ¡Gracias!